Vemos qué nos trae Sabri Gabrenas en su cápsula de Moda Internacional. Hola, soy Sabri Gabrenas y hoy te presento el diseñador más lujoso de la Semana de la Moda, Zuaír Murad. En esta colección reciente que presentó en la Semana de la Moda, podemos apreciar su inspiración en todo lo referido a Rusia. Sus lujosos y dramáticos diseños dignos de los ares rusos. Exquisitos encajes y tules bordados con unos floreados arabescos totalmente a mano. La transparencia fue acompañada con la acentuación a la cintura alta. Así estilizó la figura. Capas, escotes profundos que determinaban unos vestidos muy femeninos pero muy contemporáneos. Los colores de la paleta fueron el rojo, el azul, el champagne y el negro. Cada pieza una verdadera obra de arte. En la lineup, nos vemos. Pasos coheses y a la medida. La fuma donaria tiene un esfuerzo de arte. Paco en la forma diretta. La Doing Section 1 son Partner 412. Paso del oro y el precio a la convencional como un mayor y el partido. Los colores de la milla room tiene más monumentales. Gracias por ver el video.